Estamos con Darío Giustosi, es candidato a diputado por el Frente Renovador y además Intendente de Almirante Brown. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la visita en medio de la campaña que me imagino está a full y prácticamente sin tiempo. Sí, sí, sin dormir prácticamente. Hoy se levantó a las 3 y media de la mañana, me decía. Sí, sí, me desperté para hacer algunos arreglos, firmar expedientes, seguir al frente de mi gobierno. ¿Y qué es lo que van a hacer en estos últimos días que quedan de campaña política? No, simplemente chequear que esté todo bien. Es un gran esfuerzo para nosotros, la diferencia de estructura, de aparato, como se dice en política, con el oficialismo es muy grande. Así que lo nuestro es con mucho esfuerzo y tenemos que ser muy eficientes para poder controlar los votos que seguramente vamos a tener el fin de semana.